Hola pequeños Spikes, venimos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Coolé La arañita favorita del barcelonismo desacomplejado Señores, ayer, un nuevo directo especial para el tema Gundogan que vamos a seguir tratando hoy Y señores, casi, no sé si fue un récord, puto récord, casi dos mil personas, un día random Hoy directo Y dos mil personas casi en el directo de pico Mil novecientas y pico con los de Twitch, pasamos los dos mil O sea, eran 1970 En Youtube Y bueno, pues 40-50 en Twitch Pues mira, ahí lo tienes, pam, pasaron los 2000 Con un montón de membresías De regalos de gente muy generosa Recordar que si habéis recibido membresías No os los ha dado el Spider Ha sido un usuario del canal Un miembro del canal Que os ha regalado las membresías a vosotros O sea, que no tengo nada que ver Yo soy solo receptor Mira, soy el afortunado que recibe El dinero de esas invitaciones o de esas membresías Pero tenéis que darle las gracias Al usuario que os ha regalado la membresía A mí no, al usuario Bueno, dicho esto, nada, muchísimas gracias El directo ayer fue una pasada Gracias también a Venom por haberse quedado conmigo Pero fue una auténtica pasada Bueno, entonces vamos a seguir hablando Del tema Gundogan, espero no ser muy repetitivo Con lo que dije ayer en el directo Pero es que Fabrizio Romano Romano, Romano Romano Fabrizio Romano, Romano Romano Bueno, el Fabrizio Romano Fabrizio Romano No, no casa, no casa Se intenta, pero no casa Lo intento, pero no funciona No funciona, señor Spider Bueno, el señor Fabrizio Romano Ha dicho que el trato O el acuerdo Entre el Manchester City Y Gundogan 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 Se ha hecho ya efectivo Parece ser que lo único que falta Es la firma oficial Y el jugador Será jugador del Manchester City Hasta el junio del 2025 Renueva únicamente por una temporada ¿Por qué esto es importante? Mirad Evidentemente el Manchester City Evidentemente el Manchester City No es un equipo que vaya a fichar a jugadores De la edad de Gundogan Venga, cinco años de contrato Esto el Manchester City lo tiene claro Que no es así Gundogan firma por un año Lo cual aún hace más sangrante Su marcha del Barça Porque en el Barça Creo que tenía Cuatro No, te quedaba Otro año más Y un opcional O dos más y un opcional Con un salario de la hostia Asegurado Con lo cual Gundogan Claro, si irá por un tema de retiro Oye, me quedo en el Barça Tres años Igual me gano la opción al cuarto Igual no Pero bueno, estoy dos años más en el Barça Tranquilo Mi familia Todo montado Y sacrifica Tener dos años garantizados Por tener un año garantizado Con el Manchester City Que repito Jamás va a contratar a un jugador De la edad de Gundogan Por mucho más tiempo Eso lo hace más sangrante Porque lo que te está diciendo Es que Gundogan No ha disfrutado en el Barça Y que quiere recuperar el disfrute Aunque sea un año Se cree que está el mal sabor de boca De su paso por el Barça Y quiere disfrutar un año Bajo las órdenes de Pep Guardiola Y en un equipo En el que sí se competía Porque hay gente que dice Bueno, pero es que Gundogan Se va porque no Claro, le ficha nada Ni Olmo Hay competencia Hombre, si fuera por eso Señor Gundogan No se iría al Manchester City Si el temor que tiene Es el de no poder competir No se iría al Manchester City Donde también se va a encontrar Un centro del campo Y un equipo Aún más potente que el Barça Porque vamos Supongo que todos reconocemos Que a día de hoy El Manchester City Es mejor que nosotros Por más que hayamos empatado En la pretemporada El partido a dos a dos La pachanga de verano No nos dejemos confundir Que también le ganamos El año pasado Al Real Madrid 3 a 0 El Madrid ganó Liga y Champions Si nosotros nada plete Entonces no No nos fiemos de No, pero es padre Que en pretemporada El Manchester City No es tan fiero No, el Manchester City En un partido importante Contra el Barça Ahora mismo Nos funde de arriba a abajo O sea, lo tengo Vamos, lo tengo claro No, clarísimo Entonces si Gundo Gan Porque no la clavas Porque no tienes un proyecto Deportivo estable Por los chicos No lo digo por los chicos No lo digo por los jóvenes Lo digo por algunos de los jugadores Que no son muy mayores tampoco Pero que ya son veteranos Y que estos son los más ofendiditos Entonces, coño Yo repito Los líderes del Barça Si son tan blandos No pueden ser líderes Y si no tenemos otros Normal que el equipo no gane Porque hay una falta De liderazgo brutal Hay una falta De autocrítica brutal El año pasado Fue un año terrorífico En todo lo que tenía que ver Con la autocrítica Es que no se hizo autocrítica En ningún momento O sea, el año pasado Fue demencial Las cosas no iban Y no había nadie Excepto Gundo Gan Que saliera a decir Como equipo No estamos funcionando, tío Hostia Pues esto en el vestuario Siento mal Hombre, no Pues claro Es que Gundo Gan Te está diciendo Lo que vemos todos fuera Ah, bueno, ya Pero es que no tenía que haber Personalizado en Araujo Que tampoco personalizado O sea, que lo único que habló Es que había sido un error Infantil Y que lo mejor era dejar Que metieran el gol Porque es que es obvio Es que es obvio Que eso fue un error Garrafal Eso no fue un error Minúsculo En el fútbol En el fútbol No es como en el básquet Que haces una falta personal Y te das tiros libres Y no pasa nada En el fútbol Una jugada como la de Araujo Puede ser definitiva Evidentemente Es más puta el fútbol Que el básquet Porque ganas por Meterte un gol En propia puerta Es terrorífico No es como Fallar un triple O como en otros deportes Que tienes Nuevas oportunidades Para recuperar Tu error En el fútbol Cuando está muy igualado Y no pasan muchas cosas Un error grotesco Claro, te cuesta el partido Y quedas completamente Señalado y retratado En el básquet Es más difícil Retratar a un jugador O en otros deportes Decir Este Este es el culpable Es más difícil Porque siempre hay oportunidades Los marcadores No sé En waterpolo 12 tal En balonmano En no sé Claro, son de hockey patines Son todos deportes Que tienen Tienes la posibilidad De resarcirte Y un error No te condena necesariamente Como en el fútbol grande Que ni siquiera en el fútbol sala Entonces bueno Claro Araujo dijo algo impepinable Porque había que aprender De ese error Había que aprender De ese error No ofenderse por el error Como hizo Araujo Yo ahí no puedo estar Y mira que yo hice un vídeo Defendiendo a Araujo Diciéndole Mira tío Te van a decir Incluso le hicimos una Una canción con Ia De decir Tío Sigue siendo un gran capitán Tal y cual Pero luego a mí me decepcionó Un poco la reacción La reacción tenía que haber sido En lugar de Oye pues yo Tengo unos valores Y yo no No haría no sé qué No no Olvídate No estamos No estamos debatiendo Sobre valores Estamos debatiendo Sobre el error Que cometiste Porque lo cometiste La cuestión es Ese error ¿Tú cómo lo interpretas? Ah pues ¿Sabes cómo lo interpretó? Cuando Gundogan lo hace público Porque no es hacerlo público Está público Lo hemos visto Todos el error Todos estábamos hablando De ese error El problema es que tenía Que haber dicho No no Gundogan Tiene razón Y yo tengo que tomar Nota de ese error Tiene razón Que yo comprometí al equipo Porque en un partido Champions En el minuto 30 Quedarte con uno menos Es comprometer a mi equipo Eso no quita que el equipo Tuviera que haber competido Mejor con 10 Eso está claro O sea no es culpa De Araujo Luego los que quedan En el campo Tienen que Dar la cara Por su compañero Porque si no dices Hostia Es que Gundogan No da la cara Por mí Bueno perdona Araujo Los que no dieron la cara Por ti Aparte de Gundogan Que estaba en el campo Son los otros también Que no defendieron el resultado Para que tu error Quedara en nada Entonces en lugar De señalar A Gundogan Porque te dice Oye Hay que tomar nota De estos errores Hay que tomar nota Tú tienes que haber dicho Tomo nota De estos errores Y es más Tenemos que exigirnos Como equipo Que si uno de nosotros Comete un error Garrafal Sea Ter Stegen Sea yo O sea quien sea El resto de jugadores Hagan que ese error No implique nada Por el bien de mi compañero Yo si Si aprecio Araujo Y lo expulsan Porque comete un error Yo me mentalizo De Hay que ganar el partido Hay que pasar de ronda Porque No solo por el Barça Sino porque Es que si no Al chaval Que acaban de expulsar Por su error Lo van a triturar Y me voy a hacer responsable De que eso no suceda Claro Eso es un equipo Eso es un equipo de fútbol Cuando tienes esa mentalidad ¿Cuál fue la mentalidad de Araujo? Hablar de valores De que yo tengo mejores valores Que el otro Escudarse Escudarse Claro No estábamos hablando de valores Estábamos hablando Oye Nos han eliminado ¿Qué ha pasado que nos han eliminado? Pues que unos Cometen errores No lo saben Reconocer correctamente Y decir Tíos La cagué Perdón Tomo nota Y aprendo de este error Espero haber aprendido Voy a tomar buena nota De este error para aprender Y el resto del equipo Tenía que haber dicho No es constitutivo La expulsión de Araujo Para que nos eliminen Tenemos que tomar nota De nuestro error De no saber competir con 10 Y defender en casa Un resultado Que era todavía favorable Es así de simple Es así de simple Es así de simple Eso es lo que tenía que haber pasado Claro Gundogan Esto no lo vio Y seguramente Este es el raciocinio Y el nivel intelectual Que impera en el vestuario Del Manchester City Por supuesto Que Gundogan Ha dicho ¿Sabes qué? Me voy Me voy Porque es que este vestuario No tiene la mentalidad Necesaria Es que no veo otra explicación Si no Por dinero no se va Porque no le van a ofrecer Mucho más Ya te lo digo Están ofreciendo un año Un contrato de un año Por dinero no es Por la ciudad no creo Barcelona cojonuda No hay ningún futbolista En la historia de la humanidad Que se haya quejado De vivir en Barcelona Al contrario Ninguno se quiere ir Entonces ¿Cuál es la explicación? No Que no quiere competir No Si no quisiera competir Porque viene Dani Olmo No se iría a Manchester City Se iría al Fenerbahce O Arabia Saudí O sea Quiere seguir compitiendo La única que te queda es Que lo que pasa en ese vestuario A nivel futbolístico A nivel competitivo A Gundogan no le gusta A Gundogan no le gusta La actitud del vestuario En cuanto a A su hambre por ganar Lo dijo después del Madrid Que la actitud de algunos Después de perder contra el Madrid Era un poco Un poco rara Un poco de Coño No ha pasado nada aquí Acabamos de perder contra el Real Madrid En casa ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa Claro En el Manchester City igual Una derrota En el vestuario Hay una autocrítica del Copón Y la gente se mira Y se dice Oye Por esto bochorno Otra vez no O sea Pongámonos las pilas Claro Si tú entras en el vestuario Pensando que va a haber un discurso así Y te encuentras A uno con Instagram Al otro Riéndose con el otro Haciendo un bailecito En la ducha Claro Dices Señores Hello Que hemos perdido Claro Bueno pues yo creo que Gundogan Se pira por esto Esto es lo que señaliza Y claro Es grotesco Es grotesco Que alguien se vaya al Barça Justamente por esto Y se vaya justamente Al equipo Con el que no quiso renovar Porque quería venir al Barça Que no hace mucho Bajo la dirección de Chiqui Vigristá En Soriano Y Guardiola Éramos el referente mundial Donde todo el mundo Quería venir A jugar Ahora está claro Que la gente quiere irse Al Manchester City Eso está claro Así que nada señores Decidme que pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao